Andrés Posa es ganadero y un viejo conocido nuestro y nos va a informar acerca de un proyecto muy bueno que es AgroPollitas. Andrés, ¿qué es AgroPollitas? Gracias Don Carlos, gracias por este espacio. AgroPollitas es una empresa que está pensada en el campesino y en el campo, está pensada en todos nosotros los interesados en el agro, ¿cierto? AgroPollitas se ha dado cuenta de la necesidad que tenemos en el diario vivir de que queramos vender las cosas que ya no estemos utilizando en la finca o de que queramos vender algún animal o nuestra propiedad o que necesitemos conseguirle empleo o trabajo a un vecino o a un amigo del campo. Nosotros no podemos olvidar que la tecnología nos está llevando a utilizar más las redes sociales, el internet, los teléfonos inteligentes, ¿cierto? Entonces, en base a todas estas necesidades, hemos pensado y pensamos y por tal manera desarrollamos este proyecto en el cual estamos utilizando una página web enfocada más a teléfonos inteligentes. Nosotros sabemos que en el campo de mil campesinos que hay, tenemos dos o tres con internet, ¿cierto? Pero de los mil campesinos tenemos unos 900 con teléfonos celulares y de esos 900 tenemos unos 700 que puedan tener teléfonos inteligentes. Diseñamos una aplicación para teléfonos inteligentes para que el campesino y para que todos desde la comodidad de la finca o del potrero donde nos encontremos tengamos acceso a lo que estamos buscando. Agropollitas, desde la página web y la aplicación, está dividida en tres secciones. Las tres secciones son las siguientes. En la primera sección nos encontramos la bolsa de empleo. Entonces, ¿qué queremos? Que la persona vaya al sitio de una manera fácil, diga su nombre, su edad, que lleva 10 o 15 años ordeñando, que sabe inseminar o que coge café o que recolecta caña, algodón, pues infinidad de servicios que se tienen. La segunda parte sería artículos agropecuarios. En los artículos agropecuarios, ¿qué queremos? Si tienen el equipo de ordeño sin utilizar porque ya están sembrando papa o que si tienen el tanque de leche que no lo han podido comercializar porque solamente dos o tres vecinos lo utilizan, pues si ponemos todos esos artículos a la venta a nivel nacional, pues vamos a tener mayores posibilidades de comercializarlo y volver esos productos plata y esa plata invertirla más en el proyecto que tenemos en el momento en el campo. Y la tercera parte de agropollitas son fincas y animales. En este lugar, en esta parte de agropollitas es donde nosotros podemos comercializar todos los enseres de la finca. Si tenemos un lote de 10 novillos gordos o si tenemos un lote de 25 terneros.